En un pueblino de ahí de las urdes perdidas, en el cabezo, nacían los tarmas. De la formación original que eran Raúl, que era José Ángel, que se ha dejado un bigote como si fuera un picoleto, pero bueno, hay que perdonárselo. Sevi y el gran Piqui. Espero que os guste todo lo que hagan, porque la verdad es que merece la pena escucharlo una y otra vez. Y por cierto, yo soy Marco Ulpio Trajano, nacido en Extremadura y soy emperador y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!